Resident Evil 8 Solo falta un día, un día nada más Un día no es nada Para poder por fin probar el juego Voy a explicaros un poco como va el tema de las demos Hay mucha gente confundida con esto Inicialmente habrá una demo Bueno, inicialmente no La demo que está programada para todas las consolas PS4, PS5 Xbox y PC Sale oficialmente el 2 de mayo ¿Qué pasa? Que los usuarios de PS4 y PS5 Tendremos un acceso anticipado Mañana mismo Para probar la mitad de esa demo Los primeros 30 minutos que corresponden a la parte de la aldea Después, los siguientes 30 minutos Se podrán jugar una semana después Es decir, si mañana, que es día 18 Se juegan los primeros 30 minutos La aldea El próximo domingo El día 25, creo que es 18 y 7, 25 Se jugarán los siguientes 30 minutos de esa demo De una hora que se publicará el 2 de mayo Que corresponde a la parte del castillo Y vamos a poder ver por fin el juego jugable Porque vimos una demo Que se llama Maiden Pero no tengo yo muy claro Que sea contenido del juego final Y que ha sido una demo un poco rebuscada Para mostrar un poco como era el juego Pero no con gameplay real Lo veremos Porque es que hay mucha información Que unos contradicen a unos Otros contradicen a otros Y al final no sale muy bien Cuando lo probemos Lo veremos Directamente Entonces, la demo Que ya digo Oficialmente es el día 2 de mayo Los usuarios de PS4 y PS5 Tendremos acceso anticipado Es de una hora Pero nosotros la podemos jugar en dos tramos de 30 Que corresponden a dos localizaciones distintas La aldea y el castillo Mañana es el gran día Chicos Mañana Dentro de una semana Jugaremos los primeros 30 minutos Que corresponden a la aldea ¿Vale? Entonces He descubierto una cosilla antes Porque cuando he arrancado yo antes la demo ¿Vale? Me ha permitido configurar algunas cosas ya para el juego ¿Vale? El caso es que Bueno El juego me ha confirmado Que el juego va a venir Doblado al español ¿Vale? Mira Veis ahí el contador Faltan 23 horas 5 minutos y 15 segundos Para que se desbloquee La demo de la parte de la aldea ¿Vale? Son 30 minutos Lo juegas hasta donde llegas Yo Teniendo en cuenta esto Pues hombre Si hay documentos para leer o lo demás Los voy a saltar Porque yo lo que quiero es Ver el juego todo lo posible Entonces Para ya entretenernos Leyendo documentos Y investigando un poquito más Tendremos el juego La serie Que la voy a traer de este en el canal El próximo día 9 ¿Vale? Bueno Luego os comento Cuando va a llegar Y como va a llegar Entonces Para este trailer Bueno Para este video informativo Quería mostraros también el último trailer Lo vamos a comentar un poquito ¿Vale? Es el cuarto trailer Que ha salido del juego Y dan algunos Algunas pistas interesantes Ya os he dicho antes Que al arrancar la demo Me ha permitido elegir el doblaje En español ¿Vale? Con lo cual Hombre Yo lo daba por hecho Desde Resident Evil Revelation 1 Han venido todos los juegos de la saga Doblados Y muy bien doblados Al español El 7 también vino Los remakes del 2 y el 3 también Pues hombre Yo daba por hecho que iba a venir Pero bueno No se había confirmado Ahora ya Está totalmente confirmado Así que Vamos a empezar Si os parece Viendo el trailer Vamos a comentar algunas cosillas Vale Y bueno Y lo veis Pues como se va a ver el juego Prácticamente ¿Vale? Para la captura de esta serie Voy a utilizar De las dos configuraciones que hay Voy a utilizar La de Que da prioridad A los efectos Y al frame rate ¿Vale? En PS5 Va a mostrar dos configuraciones El juego 4K y 60 FPS Sin ray tracing Ni efectos Ni demás ¿Vale? O creo que eran 2K Y 60 FPS Con todos los efectos ¿Vale? Bueno ya sabéis Que yo estoy limitado a 1080 Por la capturadora Entonces eran 1080 60 FPS Y todos los efectos ¿Vale? Para que lo sepáis ¿Vale? Aquí vemos en esta escena Como Heisenberg Que es ese tipo de ahí Del sombrero Lleva a nuestro protagonista A Ethan A algún sitio ¿Vale? Y como veis El juego ha sido programado En Resident Evil Engine Que es el motor gráfico De tanto Resident Evil 2 Como el 3 Como incluso el 7 ¿Vale? Aquí nos dice Que la fecha de salida Es en mayo Concretamente el día 9 Yo si puedo Lo traeré el día 8 A las 5 de la tarde Hora española Porque Capcom Permite que Unas horas antes Bueno Unas horas antes Se pueda publicar el juego ¿Vale? No quiero que me pase Como la otra vez Que vino el Culebra A A mandarme a todos sus secuaces Para que me denunciaran el vídeo Porque lo había subido Antes de esa fecha Él quería abarcar todas las visitas Por lo visto Menudo Culebra Y bueno Un juego que yo personalmente Le tengo muchas ganas Chicos Por cierto Heisenberg Heisenberg Se ha confirmado Que es el hermano De Lady Dimitrescu Que va a ser la villana principal ¿Vale? Aunque no es la que maneja el cotarro Ojo No es la que maneja el cotarro Y aquí veis Que el juego tiene Muchos entornos rurales Estilo Resident Evil 4 Y esos Esos humanos Que hay en la aldea Parecen ser No sé Peculiares Como si fueran de algún culto O algo Bueno y aquí Nos confirma Dice Lycans Hay caballeros Es decir Licántropos Y caballeros ¿Vale? O sea que Lo de los hombres lobos Vamos ya estaba Ya se había visto En imágenes En los trailers Pero si va a haber Hombres lobos Y yo creo que hasta vampiros Ahí lo veis De hecho Y fijaos Que criatura Una especie De tiburón zombie Aquí veis El aspecto De Chris Nuestro vendedor Que nos ayudará A vendernos material Está muy influenciado Por Resident Evil 4 Yo diría que este Resident Evil 8 Es una mezcla Entre el 7 Y el 4 Es una extraña mezcla Veremos A ver como queda Me gusta más este aspecto De Chris Que el que vimos En Resident Evil 7 No se parecía Este sí se parece Al Chris más clásico Aunque sí No está tan Tan chetado Pero bueno Y fijaos Esta imagen Que se ha utilizado Para promocionar Muchos juegos Incluso para carátulas Y demás Se ve a Chris Como medio convertido En un lobo No sé Es una cosa Muy curiosa ¿Será que en esta entrega Chris es una especie Hombre Lobo? Bueno Siendo sinceros Chicos Siendo sinceros Las primeras informaciones Que yo tuve Sobre el juego En las que hablaban Rumores Hablaban de vampiros Hombre Lobo Dije Se les ha ido Se les ha ido de la mano Lo del tema De la ambientación Del juego Pero ahora viendo Los trailers y demás La verdad es que Tiene una pintaza brutal Entonces La verdad que estoy Muy hypeado Muy hypeado Por ver el juego En el canal Ya solo falta un día Para probar Esos primeros 30 minutos Veremos a ver que tal Y recordad Que una semana después Tendremos la otra demo En el castillo Y después ya Bueno Pues el día 2 Se libera para todas Las plataformas Que pueda jugar La hora seguida En vez de en dos bloques De 30 Pues en uno de 60 Pero serán las mismas demos Entonces Pues hombre Capturaré estas primeras Y la de 60 minutos Pues ni me molestaré En traerla Porque no deja de ser lo mismo Por cierto Importante chicos Entre una demo y otra ¿Vale? Voy a traeros Ese contenido adicional Para la saga Dead Space 2 Que será Como una especie De miniserie No creo que salga Más de 2 o 3 capítulos Llamada Cyber ¿Vale? Para Dead Space 2 Que es un gran Surveo al horror Y después Una vez que ya El día 25 Ya hayamos subido La segunda demo De Villars Al canal Hasta el día 9 Que salga por ahí Pues tengo que pensar En traer algo Pero que sea corto ¿Vale? No quiero meterme En otra serie Porque me quiero Reservar completamente Para Resident Evil 8 Entonces Todavía no lo tengo Muy claro ¿Vale? Pero seguramente Sea alguna miniserie O algo corto Para no meterme En muchos berenjenales ¿Vale? Que quiero llegar Totalmente despejado Para el día del lanzamiento 9 de mayo 8 a las 5 de la tarde ¿Vale? Si todo sale bien Y bueno Pues a disfrutar De este juego Que tiene muy buena pinta Nada más Como siempre digo Mandaros un saludo Sobre todo A los recién llegados Hace muy poco Que el canal Ha pegado otro Tirocillo De aumento De suscriptores Estamos muy cerca De los 30.000 No deja de subir Y eso que Sinceramente No he tenido Todo el tiempo Del mundo Que quería Para dedicárselo Os pido paciencia Ya vendrán mejores Mejores tiempos Pero es que No os podéis imaginar La cantidad de imprevistos Que me surgen en la vida Es que Por mucho que planes algo Que digas Venga Esta tarde Me voy a dedicar A grabar cosas Para el canal Siempre surgen cosas Yo no sé Tengo muy mala suerte Tengo muy mala suerte Me surgen un montón De imprevistos Y hay veces Que no tengo el tiempo Que quisiera Para el canal ¿Vale? Entonces Pues bueno Con paciencia chicos Como siempre digo Activa lo de las notificaciones Así sabréis que hay contenido Y si no pasaros Yo me gusta también El tema de la pestaña comunidad Que no deja de ser Una especie de tablón de anuncios De cosas que puedo Anunciar ahí Que os llegan a todos Las suscripciones Bueno pues Me gusta teneros informados Entonces Si surge Me surge cualquier imprevisto Pues hombre Lo pondré en la pestaña comunidad Y os voy informando un poco Pero vamos Ya digo El canal no tiene Todo Todo la atención Que tiene ahora mismo No porque yo no quiera Sino porque no puedo Porque me surgen imprevistos Y estoy bastante ocupado ¿Vale? Realmente Nada más chicos Mandaros un saludo Gracias por estar ahí Muy muy hypeado Con este Resident Evil 8 ¿Vale? Que al principio Cuando oí hablar de él Me pareció un disparate Y ahora resulta Que me tiene aquí Ansioso Y mucho interés Y mucho interés en saber Quién es la que Maneja a Turco Tarro Porque no es Lady Dimitrescu Que será Digamos la villana principal Pero hay una tipa Que debe ser la bruja Esa O esa especie de bruja Que ha salido en los trailers Que parece ser Que es esa la que manda Bueno veremos a ver Creo que va a tener Una buena historia Sobre todo va a estar Bastante ligada a Umbrella Por lo que se ha visto En imágenes y demás Y bueno Tienen muy buena pinta Ya han confirmado Los productores Que va a ser más largo Bastante más largo Que Resident Evil 7 Bueno Resident Evil 7 La verdad que no era muy largo No sé si eran 8 horas O por ahí Con que dé 12-15 horas Yo creo que es una duración correcta Y bueno Sobre todo que sean De calidad 12-15 horas de calidad Y ya digo Tendremos elementos De Resident Evil 4 Tenemos una especie De buhonero Tenemos un inventario Donde llevar nuestras armas Y tal Ya han confirmado Que va a tener Mucha más acción Que Resident Evil 7 O sea que En este Resident Evil 8 Esperaros una especie De Resident Evil 4 Combinado con Resident Evil 7 No va a ser un survival Puro puro Va a ser Es bueno Es lo que yo creo A lo mejor luego Nos llevamos todos Una sorpresa Va a ser un enfoque Un poco más Al estilo de Resident Evil 4 Pero ya digo Falta todavía Por confirmar Lo descubriremos Mientras lo juguemos Chicos Nada más Que me enrollo mucho Y que esto era un vídeo Informativo rápido Coño Que un saludo chavales Que gracias por estar ahí Gracias por apoyar el canal Espero que Bueno Esta última serie God of War Ascension Nos haya gustado Por supuesto Que vendrán más entregas De God of War Quiero terminar la saga entera Quiero terminar muchas cosas A ver si me da el tiempo Para ello Mandaros un saludo Chicos Ya sabéis Mañana Sobre las 10 de la noche Más o menos Yo calculo que estará Subida la demo ¿Vale? En 60 FPS Como vais a ver este vídeo 1080 60 FPS Con los efectos al máximo ¿Vale? Cuidaros mucho Si os quiere Bueno Sí Bastante Nos vemos Bienvenidos Bienvenidos Gracias por ver el video.